Y por otra parte allá en Tlaquiltenango, si usted este fin de semana andaba por ahí, levantó la vista y vio una enorme, enorme bola de humo, bueno, resulta que una vez más el basurero municipal se incendió este sábado temprano, se dieron cuenta las autoridades, mucho humo, mucho, usted debe recordar que aquí se lo hemos dicho, la quema de basureros a cielo abierto, como este, genera el famoso efecto invernadero, que es causante del cambio climático, aquí se queman las cañas, cambio climático, se quema la basura, mire, ahí, párale, vea usted, se quema la basura, cambio climático, y vea usted a cuántos kilómetros se podía apreciar esta enorme columna de humo del tiradero municipal de Tlaquiltenango, ubicado en la colonia Las Carpas. El día de ayer el director de protección civil del municipio, Víctor Francisco Urioso, comentó que debido al calor y los gases que se generan con la basura, se provocó este incendio que comenzó el sábado, no se pudo apagar en su totalidad ese día, él aseguró que ayer domingo ya fue sofocado totalmente, así lo dijo el funcionario, y hay que decir que este basurero se prende regularmente, regularmente, ya ven el trienio pasado, cuántos meses duró, no fueron días ni semanas, fueron meses los que duró encendido este basurero, la gente de Las Carpas, donde se ubica este tiradero a cielo abierto, pues ya estaba muy inconforme, porque el humo ya les estaba afectando, ahora, otra vez, el tiradero municipal de Tlaquiltenango, se incendia, dicen las autoridades, que ya está sofocado.